¿Qué tal amigos? Yo soy Arica y yo soy Ale y somos Defenda Bienes Países. En su representación les traeremos un video para que conozcan un poco más de la ciudad de Mérida, Yucatán. Acompáñenos hoy al centro de la ciudad de Mérida. Mérida 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 ¡Gracias! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y que nos acompañen en el próximo video. Nosotros somos Telequipotenda y yo soy Ale, ella es Erika, nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!